Muy buenas a todos amigos, soy BlackTelestays y bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a reaccionar a Scream, uno de los mejores aimers de todo el mundo, así que por lo tanto vamos a ver qué locuras ha hecho con sus one-taps. Así que habrá que disfrutar muchísimo del vídeo y vamos a ver sus mejores jugadas. ¡Let's go! Y vamos a comenzar con el vídeo, chicos y chicas. ¿Qué ganas de ver las mejores jugadas históricas de Scream? En este caso la mayoría las ha cogido el recopilador de la demo y tengo unas auténticas ganas de ver sus mejores etapas. En este caso aparece G2, pero como sabéis ha estado en Tintan, en Envias. Por cierto, ahí hay un error. Lo que caracteriza a Scream, ¿vale? Para aquellas personas que no lo conocéis tanto, porque actualmente de hecho compiten Valorant. Estaba pues ahí tanteando con equipos, con GamerL y tal. Y al fin y al cabo vio que Valorant es un juego que desde mi punto de vista premia muchísimo el aimer bien y ha dicho, pues me cambio, ¿no? Ya que la cosa va a ir así. Y en Counter-Stay como que la cosa a él no le ha ido tan bien, ¿no? Desde que se fue de G2 la cosa le ha ido bastante, bastante mal. Yo creo que le pasó lo mismo que a Gecko. Porque han sido dos personas que, por ejemplo, Gecko cuando estaba en Liquid era un animal y en cuanto le echaron, porque a él le echaron, creo recordar, pues nada, de capa caída no apareció. Y ahora están apareciendo en este shooter de Riot. Pero Scream, créeme que es mundialmente conocido. Todo el mundo sabe lo loco que es con sus one-taps. Le han considerado el mejor aimer del mundo, ¿no? O sea, el que más Gsos metía, el que te metía unos flicks de la hostia, puro one-tap, es una auténtica bestia. Y uno de los mejores fue la M4-1-S. Él usaba la M4-1-S a saco. Y por cierto, Scream, de hecho, está en la final del Twitch Rivals con Miswell, porque forma equipo con Miswell, ¿eh? Atención a eso. ¿Este clip no sé cuál es? ¡Es ridículo, tío! Es que ese tío cuando... ¿Este equipo qué es? En este caso está con Envias, que aquí ya estaba algo de capa caída, creo recordar. Fijaros con la M4-1-S, ¿eh? Encima es Iván de Eco, que es un disparo. Bueno, no, no, algunos Iván de Eco, creo ver. Pero igualmente, chicos y chicas, que... Bueno, sí, lo que os estaba diciendo, que estaba haciendo equipo con Miswell en Valorant. Vamos a ver hasta dónde llega. Pero sin dudas, desde mi punto de vista, es una de las pérdidas más grandes de CSGO. Porque es eso, estaba... No en su mejor momento, pero siempre... Está bien no ver a los más grandes compitiendo en counter. Y estas cosas las vamos a echar muchísimo, muchísimo de menos. De hecho, hace poco escribí un tuit que decía voy a intentar ser el mejor en Valorant o algo así, sino como haciendo la pregunta al aire, en plan... ¿Queréis que lo intente? Bueno, ahí pegando el Prefire a la zona de Sandwich. Pues aquí esta fue en su época de GamerL, que está de Systens, que también le conoceréis muchos de vosotros. Ampus, Nook, o jugadores muy conocidos. Hechos, por ejemplo, han ido para arriba, pero en cambio Scream, como digo, se quedó bastante, bastante estancado. Fíjate con la óptica, de hecho. Hablando de Miswell y tal. Y ahí lo tenemos. Hiko también, otro jugador que se ha retirado del counter. Se ha pasado a Valorant en 1H3. Y yo lo que os dejo en su momento, ¿no? Que no me cabe duda... Mira, está cegado, te la metes, ¿sabes? No me cabe duda de que va a haber un cambio generacional, ¿no? De gente que ya lleva muchísimos años en el shooter de Valve. Que... Yo pienso que todo el mundo está esperando un poquito al Source 2, ¿no? Todo el mundo está esperando un poquito al Source 2. Y hasta que llegue con Scream ahí intentando tapear al que estaba en el humo. Lo que me está molando de esta recopilación que le estamos viendo en todas sus versiones, ¿no? En todos los equipos en los que ha estado, en sus horas altas, en sus horas bajas. Esta recopilación pinta a ser muy, muy interesante. Fijaros como cambia de ángulo. ¿Cómo hace esta ronda el puto animal? Como el agua aguanta, pero es que me descojono, ¿eh? ¿La habéis visto ahí? Es que fijaros que auténtica barbaridad, tío. Es que era muy, muy buen este, tío. Era muy, muy bueno. Y a ver si sale Source 2, ¿no? Pero como digo, no va a afectar nada al tema de disparos. O sea, es que Scream podría seguir siendo el amo. A las granadas, supuestamente, es lo que se ha visto que más va a afectar. Porque todas las partículas... ¿Están todos ahí? ¿Quién es ese que está fallando más balas que una copia de feria? Mira, puto animal. Puto, puto animal con envias, tío. Mira, con Kingwin también. No recordaba que estuvo en Kingwin con este equipo. Con Fox, con Michael L., con Dennis, con Rain. Que después, si no me equivoco, fue cuando se fueron a G2, ¿no? Si no me equivoco. Corregidme si me equivoco. G2 compró al equipo de Kingwin en su momento. Oh, qué pena, tío. Puto animal. Ah, te has hecho 4K. Y ponen a Michael L., que te has hecho 4K. ¿Por qué me pones en Michael L.? Debe ser porque está pasando algo bestia. De Michael L., adiós de Michael L., ahí. Uf, de Titan, tío. Parezco con FK, con Saw, con Sims, Jesús. Con la P2000, es verdad, tío. No recordaba esto. También era de P2000. Que se le ha puesto el puto múmito. ¿Qué opináis vosotros de la P2000? El otro día hubo como un pequeño debate, ¿no? Porque Mopoz, un jugador muy conocido en España, jugador de Movistar Raider, la utiliza muchísimo. Y dice que la P2000 en estadísticas, que es mejor que la USP. Pero él lo que considera es que es más satisfactorio matar con la USP, que por eso la gente se la pone. Que si la gente empezara a usar la P2000, la gente... O sea, todo el mundo la usaría. O sea, ¿vosotros qué pensáis? ¿Vosotros pensáis eso, no? Que hay armas que la gente utiliza más... Pues, es que no deciros qué armas pasó eso. Pero hay como armas, ¿no? Que la gente no se las pone porque les llaman noobs y siempre está el miedo ese, ¿no? De que la usas. Por ejemplo, con la P90, yo os digo que hay mucha gente que se la cogería. Pero por miedo a que les llame noob, no se la coge. Decidme si opináis exactamente lo mismo que yo. Hostias, en Berry Games. Este, bueno... Estamos viendo ya el nuke antiguo. Joder, parece que tiene Wallhack el hijoputa, ¿eh? Parecía que tenía Wallhack. Qué puto genio, tío. Le ha hecho un fake de sonido. Evidentemente que le ha hecho un fake de sonido. Pero ahí sí que la ha oído. Eso no sé muy bien por qué la ha hecho. A ver, cómo la juega ahora. Contra ese cagame. A ver, por hermoso. Qué recuerdo me da esto, tío. Siguiente clip, en este caso. Titan de nuevo. Uno para cuatro en un 5 a 15. Y dice el comentarista, necesita un puto milagro. Pues ya verás. Es que fue faldo, sí. Es que era una bestia, tío. Era una bestia. ¿Vosotros quién pensáis también en el comentario, por favor? Yo lanzo debates, como siempre. ¿Quién es el mejor Aimer actualmente? Yo no sabría quién decir la verdad. A ver, Aimer como tal. A ver, si un polvo va volando. Las cosas como son, pero... Fijaros, 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 tío. A Ego había fallado las cosas como son, pero nada. Muy, muy bien. ¿Quién podría ser el mejor Aimer actualmente? Le voy a dar una vuelta a ver si se me ocurre a alguien. Y con el Mouse Sport de Nico, eh. Ahí está Chris J. El tío con la M4-1-S, eh. Todo el mundo con la M4-1-S. Pero él sigue con la M4-1-S. A ver, están tocados, es cierto, pero... El puto animal. Ahí haciéndolo increíble, sobre todo porque fijaros en el tiempo, eh. Fijaros en el tiempo que quedaba. O sea, ahí tenía que salir sí o sí. Lo ha hecho perfecto, tío. Lo ha hecho muy, muy bien. Vamos a ver con la Deagle. Que con la Deagle también las metía, eh. Yo sí que pienso que hay Deagle mucho mejores que la de Scream. Pero la suya era cojonuda también. Hay veces, o sea, como esto está grabado de una demo, en los casters suena un sonido y en el gameplay se ve otro. Por eso a veces me rayo, digo, ¿qué coño? Digo, si está haciendo vida. Ahí tiene un aneléctrico, único que le está inmeando. Ahora sí que sí le han dado por debajo. Lo saben. Puto animal, tío. Como mate al Moody. ¿Va a coger LeDakas? Yo pues llamo a LeDakas. LeDakas, que es que es todo cabezajón este animal, tío. Es todo putas cabezas. Pues aquí ha acabado, chicos y chicas. La verdad, han aparecido casi todas sus mejores jugadas. Creo recordar que hay alguna más. Pero lo hemos visto en todas sus versiones, ¿no? En todos los equipos en los que ha ido pasando. Y eso, la verdad, que me ha hecho muy feliz para que veáis la evolución que ha tenido. Y nada, decirme qué opináis. Decidme quién creéis también. Por cierto, que yo creo que es un muy bonito debate. ¿Quién es el mejor aimer actualmente? Y nada más. Como siempre, si os gusta este tipo de contenido en el canal, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.